Un total de 8.772 casos confirmados y 712 defunciones a causa del COVID-19 suman este lunes en el país, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía. El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la ley de amnistía con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, con lo cual se envía al Ejecutivo Federal para su promulgación y que se autorice la excarcelación de aproximadamente 5.000 personas que están pugnando delitos federales y en riesgo de contraer el coronavirus COVID-19. Pese a la emergencia sanitaria por pandemia del coronavirus y la extensión de la jornada de sana distancia, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sostuvo que no se perderá el ciclo escolar. Los 645.102 empresarios solidarios que no despidieron personal de enero a marzo serán quienes reciban el crédito de 25.000 pesos de apoyo para sortear la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Al dar a conocer la muerte del director de cine, guionista y actor Gabriel Retes, la Secretaría de Cultura de México lamentó la pérdida. Condolencias a las que se sumaron instituciones y miembros de la comunidad artística del país. España registró la menor cifra de fallecidos diarios por coronavirus de las últimas cuatro semanas, con 399 en las últimas 24 horas, con lo que el número asciende a 20.852, según los cálculos del Ministerio de Sanidad. Las acusaciones de Estados Unidos a China continuaron este domingo cuando el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, declaró que el país asiático acumuló equipos de protección sanitaria y se benefició del brote de COVID-19. Notimex, comunicación global.